¿Abuelito? ¿Abuelito? Eh, señorita, su abuelo murió. ¿Cómo que murió? Bueno, sí, bueno. Aquí acaba nuestro acuerdo. No, 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 no. Tiene que haberme dejado un papel, una carta, algo. Algo que diga, un papel, una carta. ¿Dónde son sus cosas? No dejó absolutamente nada, señorita. ¿Pero dónde están las cosas de mi abuelo? Tiene que haberme dejado un papel, una carta, ahora. Las pocas cosas que dejó se las llevó su miedo. Es que tú no entiendes. Tiene que haberme dejado una carta, un papel que diga que le dio las pastillas a mi mamá. Tiene que haberme dejado un papel, algo. Señorita, por favor, cálmese. Usted necesita un psiquiatra. Yo voy a llamar a la policía. Y le voy a decir que tú mataste a mi papá. Que tú le cambiaste las pastillas y que tú lo provocaste. Convoca al directorio y haz tu denuncia frente a toda nuestra familia. Te doy permiso, te doy libertad para que digas lo que quieras. Cuando el abuelo y los tíos te vean diciendo la cantidad de estupideces que estás hablando, con esa determinación se van a dar cuenta inmediatamente de que estás mal. Convoca al directorio, Camila, dale, anda. Te juro, maldita. Te juro que vas a pagar por lo que le hiciste a mi papá. Te lo juro. Te juro. Te juro. Ella fue la que con las pastillas se envenenó y mató a tu padre Ella fue Doctor, ¿por qué dice que mató a mi papá? No, no entiendo Ella me compró las pastillas y tu padre murió al día siguiente Dime, ¿ella lo envenenó? Te fallé, papá Te fallé, perdóname Hola, ma Buenos días, Cipriano ¿Quieres algo de comer? ¿Una tostada? ¿Un té? No, ma, gracias No quiero nada ¿Qué hora es? Son las doce Llamaron de tu colegio a preguntar por qué no habías ido Les tuve que decir que estabas indispuesto Desearon que te recuperes pronto ¿Y cómo voy a llegar a casa? ¿Quién me puso la pijama? Llegaste a pie, Cipriano Iván te ayudó a cambiarte ¿No te acuerdas? Tengo la mente en blanco ¿Y me vas a castigar? Debería, ¿no? No, hijo No te voy a castigar Creo que los efectos de tu juerga Son suficiente castigo Pero sí, Cipriano, te voy a pedir Que te controles Una cosa es tomar para divertirse Para lo cual tampoco tienes edad, dicho sea de paso Y otra muy diferente y peor Es tomar hasta morir ¿Qué pasó? Sorry, ma, no lo voy a volver a hacer Eso espero Y tampoco vuelvas a decir que quiero más a Hugo que a ti Yo a mis tres hijos los quiero por igual ¿Eso dije? Ya, ya está, no te preocupes Sarita, mi amor ¿Y a ti qué te pasó en el colegio? Estaban usando unas cosas en química Y me dio náuseas Perdón ¿Es normal que vomites todo el tiempo y no hagas nada bien? Está siendo un pésimo embarazo Ya, venga Sí No, 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 no Señores, un momento, por favor. Doctor, ¿cómo está Sofía? Sus valores se recuperaron por la madrugada. Gracias, doctor. Más bien, si hay algo que podamos hacer para que la niña mejore... Encuentren y encierren a la madre en la cárcel. Sofía está muy asustada. No se preocupe, doctor. La policía ya está detrás de eso. ¿Podemos entrar a verla? Sofía, ¿por qué no me dijiste que tu mamá te explotaba? Yo pensé que tu papá era el malo. Mi mamá me amenazaba con pegarme. Con dejarme encerrada en el ropero. Quería quemarme con la plancha caliente. No te preocupes, Sofía. Yo estoy aquí contigo y te voy a cuidar. Y Heidi, mi mamá le grita por todo. Y como Heidi chiquita se asusta y llora. Una vez dijo que quería botarle a la basura. Señorita Ofelia, por favor, haga que busquen a mi hermana. No te preocupes, Sofía. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por encontrar a tu hermana. Pero tú tienes que prometerme que nunca más te vas a callar si algo malo te pasa. ¿Sale? ¿Qué? Ya, ya. Ya sé que los payasos no usan gafas. Pero si Lucía me descubre, como dice un cruzador, la hemos fregado. ¿Entiendes? Bueno, le diremos la verdad lo más pronto posible. Antes tenemos que averiguar el plan de María y Eduardo. ¡Hola! ¿El plan de qué? Hola, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chinta? Discúlpame que no te salude. Porque tengo una carraspera horrible. Estoy muy mal. Peor que los perros. Ay, señor Iván, pero si sigue con la carraspera, yo creo que debería ir un doctor, ¿no? No, yo creo que lo mejor será un pisco chulado con su pimienta. Eso va a ser mejor. Me va a curar todo. Justo en la casa tenemos pisco. ¿Y si vamos a comer algo con mi mamá? ¿Vos? ¿A comer? Sí. ¿Con tu madre? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? Eh, el show, mi amor, el show. Hola, Angelito. Hola. Yo a esta señorita la conozco. Señores, sabemos que este problema no se va a resolver esta noche, pero... ¿Cómo van a hacer con el estómago vacío, no? ¿Por qué no se sirven un pollito? Sírvase. Sírvase, señorita. ¡Ay, que sí, no hay falta! ¿Qué tal? Claro, tú eres la hija de esa mujer, de María Eduarda, ¿no? La ayudaste esa noche a sobornar a mi gente con comida. ¿Tú estás con la hija de esa mujer, de la que quiere destruir todo Gamarra? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?